Hoy tenemos, yo creo que el homenaje más justo y el que más satisfacción nos produce, sobre todo a mí, este reconocimiento a ese gran hombre que lleva como nombre Freddy Vedas Goico. Freddy que se ha ganado eslabón a eslabón la gran cadena de aprecio, de cariño que le tiene a este pueblo. Freddy que cumplió 50 años sirviéndole a esta nación, sobre todo desde el humor, pero no solamente con el humor, porque Freddy ha estado presente en todas las manifestaciones y en todo el momento que el país lo ha necesitado. Pero también ha sabido vivir para él, para su familia, y junto a él y su familia ha sabido vivir para los demás. Somos muchos los que hemos vivido de esa agua limpia, de ese manantial de agua limpia que representa a Freddy y que hemos querido seguirlo modestamente, pero con un deseo de hacer algo que se semeja a lo que él hace en bien de los demás. Yo me siento más honrado, me siento más desatisfecho con que Dios me ha dado vida para poder organizar este pequeño homenaje a este gran hombre. En ese sentido, el país entero se ha volcado en reconocimientos, en halagos, y nosotros nos queremos limitar a un sencillo, pero respetuoso y sincero homenaje. Hoy tenemos con nosotros aquí, a la consideración de todos ustedes, un homenaje que queremos que todo lo que está en su casa lo vea, y todo lo que está en su casa también se pare, si está comiendo, si está en la casa, en la sala con la familia también que se pare el asiento, y de pie vamos a recibir lo que estamos aquí, lo que está en su casa, aquí en el extranjero, sobre todo los dominicanos de Nueva York, que a través de la Super Canal Caribe, pues están viendo el programa. El precioros, mafia navales, el 21 de octubre de 1940, nace en la lectura de la ciudad de México, Previperación. Traduado de Bájol en filosofía y letras, comenzó a estudiar la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abandonándola por sus actividades políticas, y por el fascinante mundo del arte y de la televisión. Al salir al aire Raider, canales 7 y 8, en la prisavera del siglo 59, aparece como camarógrafo, pasando con el tiempo a desenfiliar las decisiones de lucho técnico y de director de cámaras. De ahí en adelante, Freddy se convierte en presentador, librerista, actor y productor de televisión. Freddy, es considerado por Rafael Corcoran de Santos, como el más grande humanista en la historia de los Estados Unidos, y en opinión del recortado de sus flores de guerra, es el más complejo humanista, en todos los tiempos. Para Freddy Verascoi, la patria es sagrada. Por eso, ha sido respetuoso y amante de su folclor, de su cultura popular, y cuando la patria lo ha devastado, Freddy ha estado al lado de sus flores intereses nacionales. Tal como lo mostró, con sus actuaciones antiruginistas, el golpe de Estado, el profesor Juan Bosch, y la revolución de abril de 1965, al producirse la invasión de los milinos norteamericanos, cuando van a iniciar la comunidad de España. Freddy ha sido un exitoso doctor de programas de televisión, entre los que se destaca el gordo de la semana, un coordinador, Freddy y Milagros, así como Freddy. La televisión para Freddy, no ha sido un medio para voluntarse individualmente, o para sencillamente rellecerse, sino un instrumento para servir al pueblo, para resolver problemas a los sectores populares, y sobre todo, para llevar entretenimiento y esperanzas a la familia dominicana, y a los sectores más necesitados de nuestra parte. Al cumplir 50 años, en el mundo del arte y de la televisión, sábado de corporal, saluda y felicita, a este ser paro excepcional, a este artista dominicano trascendente, a este ciudadano orgullo nacional, a este patrimonio de la patria, y a este dominicano, que es un ejemplo, un símbolo del pueblo, y del país. ¡Felicitaciones, Freddy Vera Histórico, por tu trayectoria trascendente, en la historia, y en la televisión del país! ¡Sábado de corporal, saludo 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 de corporal.